Oregón Televisión presenta... Atrapado en el Tiempo Buenos días y bienvenidos al Día de la Virgen. Felices fiestas a todos. Hoy es un día grande en Oregón y, cómo no, en nuestra tierra, el sur de Teruel. Oye, Murraí, pasé el 15 de agosto, ha salido un día frescacho, ¿no crees? Así es. Así que no os olvidéis una chaquetica para disfrutar de todos los actos. Sí, son las ocho. Date prisa, que tenemos que grabar el principio de la procesión. Voy. Vengo de frío hacia aquí para ser el 15 de agosto, joder. ¡Hombre! ¡Mira quién está aquí! ¡Tú eres el de la tele, sí o no! ¡Tú eres el de Madrid, sí o no! ¡Qué ocasión, hombre! Que vinisteis ayer, ya os pillaba con la furgonetilla. ¿Sabes qué soy yo o no? No, no tengo el gusto. Y disculpe, que tengo que ir. Hombre, pues yo soy el placido de aquí, del pueblo de toda la vida. Ya. ¡Eh! ¡Entrevístame a mí! ¡Pues sácame el guapo, eh! ¡Ja, ja, ja! Venga, me lo que nos vamos a echar un mermú y nos comemos la vaca, ¿eh? Y te enseño el trofeo guiñote y nos vamos a correr la vaquilla, ¿sí o no? ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡No! Y disculpe, que tengo que ir a trabajar. Me lo aplasta de tío. ¡Ah! ¡Pero qué mierda es esto! ¿Tú le has dicho? ¡Mierda! ¡Concretamente una ñorda vaca! ¿Sí o no? ¡Ja, ja! ¡No es que sí, hombre! ¡Papá! No es que sí, hombre. ¡Vaya! ¡Ya puede ser! ¡Vaya! ¡Tira, escjen de la cámara! ¡Oye! Pero qué pesadezco las Jotas, por Dios. ¿Podéis parar un poquito? Que lleváis así desde las 3 de la tarde. ¡Madre mía, qué alivio! A ver, tira. ¿Eh? ¡Jejeje! ¿Has visto que me gustas de las majas en el pueblo? ¡Tíalo, tíalo! ¿A qué guapa, Ciano? Sí, sí, sí Oye, entrevístalo a ella, que es la reina de la fiesta ¿Es guapa, no, Ciano? Sí, sí, supongo que sí Hola Oye, no hace falta que me entrevistes si no quieres, ¿eh? Ciano Soy Merche Perdona, es que es que tengo que hacer una conexión en directo, ¿eh? ¡Tiramos, rofiemos! Oye Te quiero ver la peña esta noche, ¿eh? ¡Que hay cena! ¡No fal... ¡No faltes! Ciano Sí, no falto, no, no Madre mía, he pesado estos de Oregón, cuadría de matracos A ver si nos quitamos esto cuanto antes de encima Que tengo unas ganas de volver a Madrid Entramos en tres, dos En los pequeños pueblos de la geografía oregonesa Hoy se celebra su día grande, el Día de la Virgen Por eso nosotros hemos querido venir aquí para mostrarles Toda la belleza de esta gran fiesta Corta ¿Qué? ¿Ha quedado bien, no? Pues eso, ala, me voy a dormir Todo lo que quieras Madre mía, salimos a primera hora Buenos días y bienvenidos al Día de la Virgen ¡Felices fiestas a todos! Hoy es un día grande en Oregón Y cómo no, en nuestra tierra, el sur de Teruel Son las ocho Date prisa que tenemos que grabar el principio de la precisión ¿Qué? Oye, Murray, pasé el 15 de agosto a salir un día frescacho, ¿no crees? Así es Así que no os olvidéis una chaquetica para disfrutar de todos los actos Pero... 15 otra vez ¡Gracias!